Ey, tú sabes que estamos enfocados Waddy el gitano, el viene gitano, David Rock Se metió el ESMA, aquí no hay nada Dos puñes y patal, ya llegó el ESMA Se metió el ESMA, aquí no hay nada Dos puñes y patal, ya llegó el ESMA Yo estoy parqueado, aquí atrás Y ese gas me va a pichear Corre, 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 corre Se metió el ESMA, Mac Corre, 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 corre Se metió el ESMA, Mac El tema se te ha dado el lomo Toma, Toma Y te tiran al suelo, te quitan la moto Es que esos manes están bien locos Y te tiran al suelo, te quitan la moto Es que esos manes están bien locos Y te tiran al suelo, y te quitan la moto No puedo evitarlo, tengo tanta rabia Es que esos manes están locos, locos Y te tiran al suelo, y te quitan la moto No puedo evitarlo, tengo tanta rabia Es que esos manes están locos, locos Se metió el ESMA, aquí no hay nada Dos puñes y patal, ya llegó el ESMA Se metió el ESMA, aquí no hay nada Dando puño y batalla, llegó el esma, ma El esma, el esma DJ Ring, échale, pónselo Oda El Gicho, Reyes, DJ Guzmán, DJ Eri Vacílalo Arnold Se metieron los tombos, activo con mi combo Piden los refuerzos, llaman en la radio Pero no saben que somos del barrio, barrio Y no como de nada, seguimos rumpeando Estoy con mis parches, estamos vacilando Y no como de nada, sigo rumpeando Estoy con mis parches, estamos vacilando Ando, Papa Music, el que sabe Corre, 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 corre Se metió el esma, ma Corre, 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 corre Se metió el esma, ma Y te tiran al suelo Y te quitan la moto No puedes evitarlo, tengo tanta rabia Tus panes están locos, locos Y te tiran al suelo Y te quitan la moto No puedes evitarlo, tengo tanta rabia Tus panes están locos, locos Mario Perreo, DJ Tigre Cheo en la Guajira DJ Muñeco Oye Latino Vetele chimba Coño chamo, las cosas en Colombia también están duras